bien buen día hoy vamos a estar hablando de cómo limpiar un plugin un dirty plugin en skyrim recientemente yo instalé un mod y cuando ejecuté loot que es el programa que brega con el low order con el orden de carga de los mods pues me detectó que tenía un un plugin sucio la un ESP cuando eso sucede yo lo que hago es que comienzo a buscar a ver cuál es por lo general él lo sombrea en color amarillo y nos dice que es prometheus no snow under the roof s ESP aquí nos da la opción del programa que vamos a utilizar que este es fire y nos dice que está disponible en esta dirección al hacer clic ahí nos va a enviar a esta página donde hay tutoriales e información y demás pero yo les sugiero les sugiero aquí hay guías y todo usted puede orientarse tiene que leer de cómo usar el programa también hay un vídeo si no me equivoco no se siente golfer o de otro de los usuarios hay bastante información pero yo les sugiero que vayan aquí a nexus mod y aquí lo descarguen vamos aquí a files y dice que está la versión 3.2 y lo descarga manualmente esto no es un archivo ejecutable es un archivo este comprimido en winrar o zip file uno lo descomprime y lo arroja en la carpeta de de data del juego de skype cerramos aquí vamos a eliminar esta página vamos a cerrar un momentito el programa vamos a ir aquí a download y aquí lo tenemos lo que hacemos es que vamos a nuestro juego por lo menos me gusta hacerlo de esta manera yo voy a mi juego de este skype está en el disco e y voy aquí a la carpeta de data o la carpeta más bien de skype está la carpeta de data y aquí yo tengo el programa lo que hacemos es que se descomprime y simplemente arrojamos esa carpeta ahora mismo yo tengo que actualizar esta es la 3.2 y esta es la 3.1.2 yo la elimino y la arrojo y aquí está yo tengo ya un shortcut aquí en el desktop esta es fire esa es la manera de instalarlo esa es la forma como le diga pues no es un archivo ejecutable viene comprimido a un zip file simplemente se descomprime y se arroja se puede poner lo que usted quiera a mi me gusta ponerlos todos aquí en la carpeta de skype donde está la carpeta de data y está el launcher de skype ahí yo tengo todo tengo test fire y safe tools safe cleaner nipsco nexus mod manager more organizer loot tengo todos esos tengo fraps que de eso vamos a hablar en otro videito ya yo dejé de utilizarlos estoy utilizando un programa diferente que graba mucho mejor y de eso vamos a hablar en otro videito ya en breve una vez pues tenemos ya eso instalado te pueden crear un shortcut al desktop como en el caso mío para que lo tengan a la mano bien dijimos entonces que el archivo que está sucio es el prometeus no snow under the roof vamos a abrir nuestro programa de de eso pasó al eliminar el al eliminarlo sucede eso voy a tener que hacer un shortcut nuevo rapidito el body slide no le pasa pero este le le sucedió yo lo pongo aquí en el tax bar y lo muevo para acá ahora bien una vez el abre nosotros deseleccionamos todo y buscamos cuál es el y explicamos a limpiar dijimos que era prometeus podemos escribir aquí prometeus y míralo aquí prometeus no snow under the roof lo seleccionamos y damos ok vamos a eliminar esto pantallitas de los tips dios mío una vez él hace todo eso y termina el procedimiento dice background loader finish aquí aparece nuestro mod el mod que tenemos que limpiar que es lo que vamos a hacer vamos a hacer lo seleccionamos vamos a hacer un right click con el botón derecho y vamos a buscar la opción de apply filter for cleaning esperamos un momento en que él haga el procedimiento una vez termina él dice que procesó todos estos récords o sea un millón doscientos cuatro mil cuatrocientos siete récords volvemos y la seleccionamos damos otro right click y le decimos remove identical to master record nos va a salir este aviso vamos a esperar que haga ese conteo regresivo y salga este botón que dice yes I'm absolutely sure le decimos que sí y aquí entonces él termina pienso que procesó dos mil cuatrocientos quince récords y removió uno una vez eso sucede podemos dejar la aplicación al cerrarla nos va a salir esta pantalla va a salir el mod seleccionado con un checkmark no lo pueden sacar de ahí esto tiene que estar también seleccionado porque él va a hacer un backup le damos ok y se ciega el programa vamos de nuevo al programa de loot y cuando vamos aquí nos dice que ya nuestro plugin está limpio que no hay ningún plugin sucio esa es la manera de limpiar un plugin sucio o dirty plugin que es bueno que siempre lo hagan hay algunos mods que advierten que no se limpien lean bien las instrucciones algunos dicen que no se puede y es mejor que no lo hagan pero si no lo advierten pues háganlo límpienlo otros ya vienen con el procedimiento aplicado de limpieza y no tienen que limpiarlo bueno espero les les haya funcionado este pequeño tutorial de cómo limpiar un un dirty plugin o un ESP sucio así que será hasta la próxima bye